Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a las redes sociales del Centro Cultural de España. Ya poquito a poco vamos ganando espacios de presencialidad con mucha precaución, pero todavía estamos manteniendo muchas actividades virtuales para seguir cuidando por nuestra salud y la de nuestros mayores. En esta ocasión les saludamos para hablar y para iniciar un nuevo conversatorio de Alerta Planeta, una serie de conversatorios que desde el año pasado pusimos en marcha en el marco del programa Verde que te quiero verde del Centro Cultural de España. Verde que te quiero verde es el programa a través del cual ordenamos todas nuestras actividades en defensa del medio ambiente. Obviamente desde un centro cultural como trabajamos esa defensa del medio ambiente es desde la comunicación, desde las actividades artísticas, desde la creación y sobre todo también desde el debate y el pensamiento. Y en ese marco tenemos dentro de Verde que te quiero verde un subprograma que hemos llamado Alerta Planeta. Desde hace varios años estamos trabajando trabajando en ese sentido en el que nos consideramos muy importante visibilizar los peligros del cambio climático. Cómo el cambio climático está poniendo en peligro nuestro planeta y nuestros modos de vida, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestros bosques y tratando de hacer hincapié en la importancia de cuidar nuestros espacios verdes, nuestros animales, las especies de fauna y de flora que realmente constituyen la riqueza de nuestro planeta. Sin ellos nuestra vida en esta tierra no es factible y no hay un planeta B, como se decía en tantas campañas de comunicación de defensa del medio ambiente. No hay un plan B, no hay otro planeta. Si no cuidamos este nos quedamos sin espacio de habitabilidad, de vivir. Y en esta situación es que tenemos este programa de Alerta Planeta en el que tratamos de visibilizar todas esas alternativas frente al cambio climático. Este primer conversatorio del año 2021 lo enmarcamos en la fecha que celebramos hoy del Día de la Vida Silvestre y por eso les presentamos este conversatorio en el que queremos visibilizar cuáles son las especies más amenazadas en El Salvador y qué podemos hacer para protegerlas. Y no quiero adelantarme mucho más porque está conmigo mi compañera Emety Pleitez que coordina este proyecto y que les va a presentar a los dos biólogos que nos acompañan esta noche para hablarnos de algunas especies importantes para El Salvador y que están en peligro. Así que ahí les doy paso a mi compañera Emety que nos va a explicar un poquito más en qué va a consistir este conversatorio de hoy y quiénes son nuestros invitados. Les agradecemos muchísimo su presencia y ojalá puedan también compartir estos espacios de visibilización y de comunicación, de defensa de alternativas frente al cambio climático y por defender nuestro medio ambiente. Muchas gracias Eloisa. Buenas noches. Me siento contenta, me siento emocionada por la plática que vamos a tener ahora porque en realidad entender sobre biología, entender sobre biodiversidad, sobre la riqueza de la naturaleza, sobre nuestras especies nativas, ¿verdad? Además de ser apasionante, es urgente, es necesario. Ahora que conmemoramos la fecha, ¿verdad? El Día Mundial de la Vida Silvestre, creo que es importante ir fortaleciendo estos vínculos que nos hacen a todas las personas que habitamos en todos los países y en un hábitat específico, hacernos responsables de lo que podemos hacer para conservar esa riqueza y esa diversidad. Los animales y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen siempre en los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, culturales, científicos, educativos, estéticos, del bienestar de todas las personas y del desarrollo sostenible. Por eso no podemos dejar escapar la oportunidad de platicar sobre las maneras en las que podemos apoyar esta lucha de protección a la vida silvestre. Creo que es una fecha en la que celebramos la belleza, pero también la variedad, la riqueza, la fauna y la flora salvaje, todos los beneficios que nos traen, y que aprovechamos para crear conciencia acerca de lo positivo que es contar con una riqueza, con la biodiversidad, con una riqueza natural alrededor de nuestros espacios. Vamos a platicar esta noche y doy la bienvenida primero a Carlos Pacheco, quien es biólogo especializado en la protección de tortugas marinas y el desarrollo de programas de pesca sostenible. Para Pacheco el involucramiento de las comunidades cercanas y no cercanas del área costera es un pilar clave en los temas de conservación. Él trabaja en ProCosta, en la organización ProCosta, y pues bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Para nosotros es un honor poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Y poder traer un poquito de lo que nosotros hacemos y compartirlo con toda la gente que está aquí pendiente de estas actividades tan importantes. Muchas gracias. Y también nos acompaña Melissa Rodríguez, quien es bióloga también, y está especializada en la protección de mamíferos, entre ellos el murciélago. Rodríguez forma parte de la Asociación Territorios Vivos y también del Programa de Conservación de Murciélagos de El Salvador. Mucho gusto, Melissa. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y agradecer, al igual que Carlos, por este espacio para poder conversar un poco sobre este tema tan interesante conmemorando el Día Mundial de Vida Silvestre. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con una pequeña exposición de Melissa para irnos introduciendo. Creo que tenemos mucha curiosidad sobre los temas de los mamíferos, de los murciélagos. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecer a todos los que están sintonizando este espacio tan interesante de Alerta Planeta. Y pues el día de hoy, como representante de nuestra Asociación Territorios Vivos El Salvador, les traigo esta charla que está enfocada, obviamente, en uno de los grupos en el cual he tenido más experiencia, que es con el grupo de mamíferos. Así que vamos a hablar de las especies amenazadas que tenemos aquí en El Salvador dentro de este grupo de vertebrados. Aquí pueden ver en la primera diapositiva dos especies que están en el listado de especies amenazadas y en peligro del Ministerio de Medio Ambiente. La primera, la que ven en la parte superior, es el oso hormiguero y la que se ve en la parte inferior es el cuche de monte. Del cual ya está bastante restringida su distribución por diversos factores que vamos a ir discutiendo a lo largo de la presentación. Como contenido de esta presentación, les voy a hablar un poquito sobre El Salvador, ¿verdad? Cuál es la situación con nuestras áreas naturales protegidas y las principales presiones ambientales que tenemos acá en el país. y también ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? De qué es lo que rige a las especies amenazadas y en peligro aquí en El Salvador, que es el acuerdo número 74. Y luego hablar sobre los mamíferos, ¿verdad? Y ya específicamente las especies que están amenazadas y en peligro. Luego hablarles de las amenazas que enfrentan este grupo de vertebrados que se comparte mucho, digamos, con otros grupos en el país, pero que van a ver el contraste con Carlos, más adelante con mi colega, que se va a enfocar en el área marina, ¿verdad? Entonces, obviamente hay ciertas diferencias. Luego hablarles un poco de quiénes somos como Asociación Territorios Vivos de El Salvador y los programas que estamos ejecutando y finalmente los próximos pasos que identificamos como organización. Entonces, como les decía, para iniciar esta charla, ponerlos un poquito en contexto de nuestro país en el tema ambiental, ¿verdad? Y bueno, El Salvador dentro de Latinoamérica es uno de los países más deforestados a nivel de región, ¿verdad? Hemos sufrido un cambio de uso de suelo bastante drástico y esto por diversas razones políticas, sociales, que han llevado a la pérdida bastante fuerte de la cobertura boscosa de nuestro país. Dentro de estas realidades, una es la densidad poblacional, ¿verdad? Nuestro país es uno de los países más densamente poblados, ¿verdad? Tenemos casi que 300 personas por kilómetro cuadrado, eso es altísimo. En contraste con Belice, que Belice es un país de tamaño similar, pero tienen alrededor de tres personas por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, nosotros los doblamos por mucho y esto ha traído como consecuencia, ¿verdad? Entre más personas en un espacio, pues obviamente más demanda de recursos y entre los recursos que demandamos, pues una vivienda, alimento y todo esto, pues, viene a veces a sustituir la cobertura boscosa de un país. Entonces, ahí les muestro, estos porcentajes varían de acuerdo a la referencia que se busque, pero lo más importante de resaltar es que la cobertura boscosa es bastante baja, ¿verdad? Más o menos un 22%, y la mayor parte de nuestro territorio es utilizado para cultivo agrícola e infraestructura humana. Esto también como consecuencia ha traído que ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? A veces uno ve que promueven mucho la extinción, que hay muchas especies al borde de la extinción, uno ve el oso polar, ve el tigre, ve especies que no tenemos aquí en el país, y nosotros a veces nos preguntamos, eso está lejos, ¿verdad? No nos compete, pero realmente nosotros acá, por estos cambios drásticos que se le han hecho a nuestro país en el tema ambiental, ya perdimos especies, ¿verdad? Especies que están en otros países de Centroamérica, en países vecinos, pero que acá ya están extirpadas. Así se le llama el término cuando está extinta, pero en un solo país, digamos. Entonces se han extirpado especies como la danta o tapir, que es el primero que ven en la pantalla, pariente de los caballos, ¿verdad? Y luego es el jaguar. Ya nosotros, desde hace muchísimos años no hay registro de esta especie en el país, y a veces también lo vemos como, bueno, solo especies grandes se pueden perder, ¿verdad? Pero no, también dentro de murciélagos, que es un grupo de especies aquí en el neotrópico, ¿verdad? En Centroamérica, no hay de los zorros voladores, que son casi del tamaño de un niño de dos años, esas especies no están aquí en el país. Nuestros murciélagos son de tamaño, digamos, casi que como un chihuahua, hasta más pequeños, hasta del tamaño de un dedo pulgar. Pero ya hemos perdido algunas especies de murciélagos también por la falta de bosques en el país. Y bueno, como les decía, voy a hablar un poquito de un tema un poco legal, digamos, pero es lo que rige la vida silvestre amenazada y en peligro aquí en el país, y es el acuerdo número 74 publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2015. Entonces, de lo más importante que pone el acuerdo número 74 es un contexto de la razón de que la vida silvestre es imprescindible, ¿verdad? Para conservar un medio ambiente equilibrado y para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Entonces, que para lograr la protección, restauración, conservación y uso sostenible en un país, digamos, es necesario establecer regulaciones y para contribuir al desarrollo social y económico del país. Porque solo con estas especies, porque de muchas de estas especies, nosotros dependemos en servicios ecosistémicos, ¿verdad? Polinización, dispersión de semillas para que se vuelvan a restaurar naturalmente los bosques o la reforestación, digamos, servicios como calidad de agua, alimentación, todo depende de muchas especies que tenemos en un país. Entonces, dado esas consideraciones, se cree el acuerdo número 74, que es el estado oficial que tenemos de especies de vida silvestre amenazadas y en peligro de extinción. Y bueno, dentro de este acuerdo por grupo taxonómico, les voy a mostrar rápidamente porque este conversatorio, la idea es compartir con las personas, ¿verdad? Y que interactuemos mucho. Entonces, les voy a hablar de diferentes grupos a nivel terrestre, porque mi colega Carlos se encargará de la parte marina. Entonces, dentro de insectos, tenemos 18 libélulas amenazadas, 10 escarabajos amenazados, 4 mariposas en peligro de extinción y 24 mariposas amenazadas. Dentro de arácnidos, ¿verdad? Donde están también los escorpiones, hay una especie amenazada. Dentro de peces dulce acuícolas, porque Carlos va a hablar de la parte marina, hay una especie, el pez machorra o pez lagarto, que se le conoce, que está en peligro de extinción. Dentro de anfibios, que realmente anfibios es uno de los grupos más sensibles a nivel mundial. Y aquí quiero citar a mi colega Carlos Peña, que él me recordó, ¿verdad? Que había que resaltar que los anfibios, como son muy sensibles a la contaminación y al cambio climático, es uno de los grupos que está al borde de la extinción, muchísimas especies. Aquí en el país tenemos tres salamandras en peligro, una salamandra amenazada, dos sapos en peligro, un sapo amenazado, cinco ranas en peligro, cuatro ranas amenazadas y un cecílido, que es la única especie, está amenazada. También tenemos dentro de lagartijas, y me refiero a lagartijas todo el grupo, hasta caimanes y cocodrilos, ¿verdad? Tenemos también muchísimas especies. Aquí no voy a ahondar mucho porque también mi colega Carlos se va a enfocar en la parte también de tortugas marinas, que casi todas las especies, bueno, todas están en la lista, ¿verdad? Del acuerdo 74. Y tenemos también muchas lagartijas, la iguana y el garrobo, las dos están amenazadas. Muchas especies de culebras o serpientes, digamos, también están amenazadas y en peligro. Aves también, tenemos 30 especies en peligro. Y también un grupo grande, 45, que están amenazadas. Y finalmente, el grupo del que más voy a profundizar, mamíferos, tenemos 31 especies amenazadas y 15 en peligro de extinción. Entonces, como ven, hay bastantes especies que tenemos en la lista. Y también decir, como les dije, anfibios es uno de los más sensibles. Sin embargo, también hay otros a los cuales tenemos que atender, ¿verdad? Y bueno, ya adentrándome en mamíferos, en El Salvador, nosotros tenemos aproximadamente 131 especies de mamíferos terrestres y más o menos 20 mamíferos marinos reportados hasta la fecha. Les pongo el más menos porque hay que reconocer que en nuestro país la investigación no tiene mucho apoyo, digamos. Entonces, es difícil estar registrando especies porque hace falta muchísima investigación, muchos esfuerzos en diferentes partes del país. La delincuencia es un factor en contra, a veces, para poder hacer más investigación porque hay sitios donde no podemos llegar porque ya hay un problema de seguridad bastante grande para alguien externo, ¿verdad?, a esos sitios. Y bueno, estos mamíferos se dividen en diferentes familias. Las familias se agrupan, digamos, por características, ¿verdad? Podemos decir, todos los murciélagos están dentro de un orden y dentro de ese orden, dependiendo de las características de los murciélagos, hay siete familias. Y así, ¿verdad?, roedores. Aquí en el país tenemos cinco familias diferentes porque no solo las ratas y los ratones son roedores, ¿verdad? También tenemos la cotusa, el tepecuintle son roedores, el puercoespín es un roedor, las ardillas y así. Vamos a ir hablando un poquito de eso, pero lo importante es que sepan que realmente de más o menos 151 especies, el 10% de ese grupo de mamíferos aquí en el país, el 10% que representan 15 especies, están en peligro y tenemos más o menos el 20% que están amenazadas. Entonces, es bastante grande también el porcentaje. Y ya hablando específicamente de cada grupo y rápidamente, ¿verdad? Dentro del grupo de las arigüeyas que conocemos, la gente le dice arigüeya, les dicen tacuacines, les dicen jurones de diferentes formas, pero aquí en el país tenemos cinco especies diferentes y una está en peligro, que es el tacuacín de agua. Luego musarañas, aquí en el país hay musarañas, no son ratones, son diferentes al grupo de ratones y dentro de ellas tenemos poquitas especies aquí en el país, solo cuatro, una en peligro y una amenazada. En el país tenemos una sola especie de primate, no humano, ¿verdad? Diferente a nosotros y la única especie que tenemos está en peligro de extinción. Tenemos un solo representante de los osos hormigueros y la única especie que tenemos está amenazada de extinción. Luego dentro de murciélagos tenemos aproximadamente 70 especies, de las cuales seis están amenazadas y dos en peligro de extinción. Dentro de roedores, de las 31 especies que están reportadas, cinco están amenazadas y dos en peligro. Dentro de mustélidos, que ahí es donde está el grupo de las comadrejas, la nutria. Entonces de ellas, de cuatro especies diferentes que tenemos en el país, una está amenazada y dos están en peligro. O sea, casi todo el grupo está con cierto grado de atención, ¿verdad? Luego dentro de felinos tenemos cuatro especies reportadas para el país y tres están en peligro. Dentro del grupo de los cuches de monte y cérvido, donde está el venado, tenemos tres especies reportadas para el país y dos están en peligro de extinción. Y dentro de cetáceos, que tampoco voy a ahondar mucho en mamíferos marinos porque realmente no es mi fuerte, pero tenemos aproximadamente 20 especies y 17 están amenazadas y una está en peligro de extinción. O sea, casi todos los cetáceos o el grupo de ballenas y delfines están con cierta categoría de atención. Y bueno, hablemos de las amenazas, ¿verdad? Porque hay tantas especies que están en la lista. Y como hablaba desde un principio, la pérdida de hábitat ha sido demasiado fuerte en el país, casi ya no tenemos bosques. Y lo que nos queda de bosque, la mayor parte es privado. Y eso es muy vulnerable porque yo como propietario privado de un terreno puedo decidir el día de mañana hacer una casa y hacer, poner caña de azúcar, poner cualquier otro uso diferente a tener una cobertura boscosa. Entonces, eso es un gran reto como país que tenemos. Y pues, como les decía, la mayor parte es zona agrícola y zonas urbanas o de uso de los seres humanos, digamos. Eso es como dado la gran densidad poblacional que tenemos, ¿verdad? Como les decía, es la demanda de recursos. Y ahí pueden ver una de las especies de murciélagos que está en peligro aquí en el país. Es Crotopterus auritus, se le llama. Este murciélago, desde finales de los 40, no se ha capturado aquí en el país. Y pues, también dentro de otras amenazas, además de la pérdida de hábitat, también tenemos la cacería para algunos grupos de mamíferos. Que hay unos que son bastante perseguidos por su carne. Ahí entran el cuche de monte, el venado cabrito, por ejemplo, que es el que está en peligro. El tepescuintle, que es un roedor grande, es bastante buscado por su carne. Los atropellos es otra amenaza grande que tenemos en algunos sitios del país. Y ustedes saben, entre más ampliemos calles, ¿verdad? Los bypass y todo eso, puede ser muy conveniente para nosotros. Porque ustedes saben el nivel de tráfico y congestionamiento que hay en diferentes puntos del país. Pero eso también abre a esta amenaza, que son los atropellos para la fauna silvestre. Luego, la contaminación y cambio climático afecta también a especies que son muy dependientes del agua, digamos. Y el cambio climático tal vez no lo veamos tan drásticamente para el grupo de mamíferos. Pero algunos también pueden llegar a ser sensibles a esto que se está viviendo a nivel mundial. Y una de las amenazas principales que hemos identificado nosotros es el desconocimiento y desinformación. Y por eso estos espacios son muy importantes, porque no podemos cuidar lo que no conocemos, ¿verdad? Y parte de eso es enterarnos que hay muchas especies a las cuales les tenemos que prestar atención. Y que entre todos, poniendo un granito, podemos ayudar a reducir las amenazas que enfrentan estos animales. Además, otras amenazas son infraestructuras humanas diferentes a lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, las energías renovables, nosotros lo promovemos, es algo muy positivo. Sin embargo, en el caso de las torres eólicas, también se han convertido en una amenaza fuerte para muchas especies de murciélagos. Porque aparentemente se ha visto que atraen insectos, hay muchos murciélagos insectívoros que se acercan a estas infraestructuras, digamos, o a estos aparatos. Y sufren de algo que se le llama varotrauma, que es un cambio de presión muy fuerte donde están las hélices y les explotan los pulmones. Digamos, entonces mueren en el vuelo y mueren muchos individuos. Pero es algo que se puede resolver, ¿verdad? Que se puede resolver hablando con todos estos parques que tomen medidas de mitigación. Y el tráfico ilegal es otra problemática fuerte para diferentes grupos, no solo para mamíferos. Y bueno, para no quitarles ya mucho tiempo, decirles que como Asociación Territorios Vivos El Salvador, pues hemos visto esta necesidad, ¿verdad? De enfocarnos en algunos grupos y para ello hemos creado programas de conservación. Dentro de ellos, en la parte de ecosistemas terrestres, que es donde estoy apoyando, tenemos el programa de conservación a teles, que es el de monoaraña, de la única especie de primate que tenemos. Tenemos el programa también de conservación de murciélagos, donde estamos atendiendo a esta diversidad grande que tenemos, porque en nuestro país la mayoría de mamíferos que tenemos son murciélagos. Entonces, y cumplen servicios ecosistémicos importantísimos. Desde que uno se come un guineo o una papaya, hay que darle gracias a los murciélagos, porque llegan a nuestra mesa por los servicios que ellos proveen. También está el programa de conservación de felinos, que como vieron, casi todas las especies están en lista de amenaza y en peligro. Y tenemos un departamento, una dirección de ecosistemas acuáticos, y también tenemos una parte de sostenibilidad, donde tratamos ciencia ciudadana y comunidades sostenibles. Y todo esto no fuera posible si no fuera por la contribución de otras organizaciones que nos apoyan, y de las cuales voy a ir hablando en breve. Y bueno, como asociación, no podemos realmente estar en todos lados, aunque el país es pequeño, ¿verdad? Pero demanda mucho recurso a atender todas las necesidades que tenemos a nivel nacional. Pero por eso estamos identificando territorios. Entonces, identificamos territorios prioritarios para los murciélagos. Esto también como un esfuerzo regional con la red latinoamericana y del Caribe de conservación de los murciélagos, y con la estrategia de conservación murciélagos de Centroamérica. Además, dentro de nuestro programa TELES, El Salvador, también tenemos territorios prioritarios, porque los monos arañas están bien restringidos. Su distribución solo está en la parte baja del país, específicamente en esos puntos azules que ustedes ven ahí, son lo que más nos compete con el tema del mono araña. Y además, como asociación, estamos apoyando en la elaboración de programas de conservación a nivel nacional, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque es una iniciativa de ellos, y también con otras organizaciones como Paso Pacífico y Fundación Naturaleza. Entonces, a la fecha, el único programa nacional de conservación que es oficial es el de cetáceos, pero ya está por oficializarse el de mono araña, que lo elaboramos el año pasado y ahorita está por oficializarse, y próximamente estaremos apoyando en la formulación del de pelinos. Y rápidamente, nuestros próximos pasos, necesitamos fortalecer nuestros programas de conservación. Como pueden ver, tal vez no es mucho, pero cada uno requiere de bastantes recursos, tiempo, ¿verdad? Y amamos lo que hacemos, y pues eso es lo que nos mueve a estar acá el día de hoy, a hacer muchas actividades. Además, necesitamos hacer más investigación, como les digo, si no conocemos bien lo que queremos conservar, no lo vamos a lograr. Entonces, hay que conocer muy bien, de fondo o de raíz, cuáles son las problemáticas, y atacarlas para poder conservar estas especies. Necesitamos educación ambiental, necesitamos más acercamiento a la empresa privada para colaborar por la conservación, y obviamente trabajar con las comunidades y las personas en nuestro país. Finalmente, comentarles que estamos desarrollando algunos proyectos para entender el aporte que tienen los murciélagos en la dispersión de semillas grandes que regeneran nuestros bosques, y esto lo tenemos en dos bosques aluviales del país, en Santa Rita y en Normandía, y también estamos estudiando el uso de hábitat y disponibilidad de alimento para el mono araña en la parte de Normandía, y estamos llevando a cabo un estudio poblacional para el murciélago de labio verrugoso, que es una especie que está, bueno, pueden verla en la pantalla, en la parte superior, y es una especie que está amenazada a nivel nacional. Entonces, tenemos una población muy interesante que estamos monitoreando y de la cual estamos generando datos para entender cómo podemos proteger a esta especie. Y esto gracias al apoyo de la Ruford, de los Species Conservation Fund que tiene la Ruford, y de la Smithsonian en Panamá. Así que, quiero cerrar con esta frase que, gracias a una de mis mejores amigas, que también es bióloga, y me compartió esta frase, mientras la prueba del éxito en la conservación es últimamente biológica, la conservación en sí misma es un proceso social, político, y no un proceso biológico. Así que aquí participamos todos, y muchas gracias por su atención. Melisa, qué interesantes datos que hemos visto. Tenemos mucha, mucha curiosidad sobre varios de los temas. Yo he apuntado aquí algunas intrigas que me han sorprendido, y también tenemos algunos comentarios por parte de nuestra audiencia, que nos está mirando y escuchando, a las cuales daremos lectura al final de la participación de Carlos Pacheco, porque a lo mejor hay temas que se complementan, o a lo mejor hay más dudas que van surgiendo al platicar sobre el mismo tema en el área de especies marinas. Así que voy a dar paso a Carlos Pacheco para que nos cuente un poquito sobre su experiencia, sobre esta otra área, que también seguramente tiene mucho más que sorprendernos y que acercarnos a medidas de protección de las especies. Todavía no le escuchamos, Carlos, el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Melisa, y gracias, Emety. El día de hoy, yo quiero compartirles un poco del trabajo que nosotros realizamos en Asociación ProCosta. Nosotros somos una ONG que se ha enfocado bastante en la conservación de tortugas marinas, y les voy a compartir un poco de nuestros diferentes proyectos y esfuerzos que hemos realizado. Primero, quiero hablar sobre las tortugas marinas alrededor del mundo. Se sabe, bueno, tenemos siete especies de tortugas marinas, las cuales están distribuidas, cinco de ellas están distribuidas en todo el trópico, en toda la región tropical. Tenemos una especie que está restringida a las playas nortes de Australia, y tenemos una que se distribuye principalmente sobre el Golfo de México. Estas siete especies se agrupan en dos familias, la quelónide y dermoquélide. Quelónide es el único individuo vivo que tenemos, es la dermoquélis coreacea, que también es conocida como baule. Ahora que ya hablamos sobre las diferentes especies que hay a nivel mundial, les voy a compartir sobre las especies que tenemos en el país. En El Salvador, nosotros tenemos cuatro de las siete especies que se encuentran en el planeta. Tenemos la tortuga baule, la tortuga carey, la tortuga prieta y la tortuga golfina. Identificar a estas tortugas es bastante sencillo. La tortuga baule es una tortuga muy grande y tiende a medir entre un metro veinte hasta dos metros con diez centímetros. En su caparazón, a diferencia de otras especies, no tiene escamas o escudos sólidos, sino que está recubierto por un piel, un estilo cuero, y por eso es que su nombre científico es dermoquélis, porque viene de quelis, de caparazón, y dermopiel. Es como un caparazón recubierto. En el caso de la siguiente especie, podemos ver que es queloniamidas. Esta se caracteriza porque tiene cuatro escudos laterales, la boca es más o menos redondeada, y tiene un tamaño aproximadamente entre los ochenta y un metro veinte. Esta especie tiende a confundirse un poco con la tortuga carey, que es el etmoquélis imbricata. Pero esta tortuga tiene aspectos bien particulares que ayudan a la diferenciación. Entre ellos está la forma de su escudo, de los escudos del caparazón. La tortuga tiene el caparazón, las placas están superpuestas una sobre otra, como que si fueran las tejas de un techo. Y posee cuatro escudos laterales, así como la queloniamidas, pero el hecho de que estén superpuestos, ayuda a potenciarlas. Otro aspecto particular es que la boca es en forma de halcón, tiene un pico. El nombre científico de esta especie viene precisamente de escudos sobrepuestos. Luego, tenemos a la lepidocelis olevacea, que esta tortuga se caracteriza porque sus escudos en el caparazón son alargados y tiene una cantidad entre seis y nueve, muy diferentes a los que vemos en las otras especies. Ahora, ¿por qué es importante en El Salvador la conservación? Y voy a hablar un poco aquí sobre la experiencia que nosotros tenemos en el tema de la tortuga carey. Les quiero compartir aquí un mapa. Aquí podemos observar. Vamos a enfocarnos en El Salvador, Nicaragua. Se estima que existen aproximadamente 700 tortugas carey en las zonas del Pacífico Oriental, en las costas del Océano Pacífico Oriental. De estas 700 hembras, el 90% de las anidaciones se dan entre El Salvador y Nicaragua. Y de este 90% de anidaciones, El Salvador posee el 50% de hembras. Es decir, que la conservación de tortugas carey para el país es increíblemente importante. En esta imagen podemos observar unas tortuguitas que fueron liberadas en parte de nuestros proyectos. Nosotros cubrimos tanto proyectos de conservación a través de viveros en playas como Punta Mapala, la Bahía de Jiquilisco y los Cóbanos. Y también tenemos otro tipo de proyectos de conservación como reducción de captura incidental en la pesca, artes, costas, monitoreos acuáticos, turismo sostenible. Tratamos de buscar cómo integrar de una forma sustentable y funcional tres aspectos básicos, que sería la parte ecológica, la parte económica y la parte social. Tenemos otra de las fotos de algunas de las liberaciones que hemos realizado. También tenemos un programa de rehabilitación de tortugas. En el caso, nosotros encontramos tortugas que han sido capturadas incidentalmente. En la Bahía de Jiquilisco tenemos como un espacio especial para poder brindar primeros auxilios a las tortugas y luego, cuando ya se les ha hecho todo un estudio y se les ha reforzado y vemos que están bien, son liberadas en el mar. Así como tenemos también, les mostraba tortugas carey, en esta imagen pueden observar cómo estamos haciendo una liberación de una tortuga prieta. La prieta, o también la conocen como tortuga verde. Y ahora quiero, esto es particularmente algo en lo que quiero hacer énfasis. El involucramiento de las comunidades en la conservación de especies silvestres. ¿Y por qué? ¿Por qué este énfasis? Personalmente, la participación de las personas ajenas a un proyecto de conservación es un eje central para que un proyecto sea fructífero y funcione. Porque nosotros, como investigadores, tenemos como ideas y sabemos qué es lo que queremos hacer. Pero el éxito de un proyecto no depende únicamente de nuestras ideas de trabajo. Depende de qué tipo de relación existe entre el proyecto y la comunidad. Y para esto, nosotros hemos tomado cuatro pasos que son importantes para tener como un involucramiento comunitario funcional. El primero, y lo pueden observar en la foto de la esquina superior derecha, es un acercamiento general. Conocer a la comunidad, hacer una invitación general y poder interactuar con todos los miembros de la comunidad que asistan a una reunión. Luego, pasamos a la identificación de líderes comunales. Porque para mover una comunidad, tenemos que identificar quiénes son las personas que mueven esa comunidad. Nosotros podemos llegar con todas las intenciones, pero si no estamos en sintonía con la mecánica que ellos tienen, no vamos a lograr hacer que el proyecto despegue en su máxima exponencia. Entonces, así como pueden ver en la esquina inferior izquierda, ahí tenemos ya una reunión con los líderes de la comunidad. Y el siguiente paso es el involucramiento de la comunidad. Escuchar qué es lo que la comunidad tiene. Y para eso está la foto de la esquina superior derecha, en donde nosotros hacemos pequeñas actividades o talleres para saber cuál es la perspectiva que ellos tienen con respecto tanto a la idea que nosotros tenemos sobre el proyecto y qué es, cómo ellos ven su propia comunidad, cómo funcionan. Y ya teniendo ese material, nosotros podemos desarrollar o reorientar los esfuerzos de nuestro proyecto. Y por uno de los últimos pasos dentro de este involucramiento comunitario, es el empoderamiento e identificación de los miembros hacia con el proyecto. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si ellos ven el proyecto como propio, como algo ya que es, ya lo toman personal, van a desarrollarse mejores resultados. Ya no va a ser falta, digamos, como nosotros como organizadores o administradores de un proyecto, siempre tenemos que llevar riendas o empujar a las actividades. Pero si la comunidad agarra autonomía, se va a ver una mecánica mucho más fluida y los engranes van a funcionar mucho más fácil. Claro, durante todos estos pasos, es bien importante mantener un proceso de educación ambiental, un proceso de sensibilización. Y otra pequeña reseña, es importante trabajar con los líderes comunitarios, con la comunidad, pero no solo enfocar la educación ambiental hacia el adulto. Uno de los sectores importantes también son los niños. ¿Y por qué menciono a los niños? Muchas veces nosotros queremos cambiar el comportamiento o modificar o mejorar el comportamiento de un adulto, pero un adulto a veces es un poco más renuente o un poco más difícil de generar un cambio. ¿Pero qué sucede cuando el niño, el hijo, le dice al papá, papá, no compres esa Coca-Cola en bolsa porque la bolsa es mala para las tortugas en el mar? Entonces, es más probable que un niño tenga cierto éxito en ese cambio de conducta que nosotros directamente con el adulto. Entonces, hay que hacer un enfoque global sobre el tema de sensibilización ambiental porque también al incluir a los niños o a la población joven, ellos se vuelven la siguiente generación de personas interesadas en la conservación. Y aquí voy a traer una pequeña anécdota que tuvimos en un proyecto en donde nosotros iniciamos un programa de pesca sostenible en Nicaragua y a los años, el hijo de un pesca, de uno de nuestros pescadores que estaba dentro del proyecto, se acercó a nosotros y solicitó él ser parte del proyecto. O sea, fue una iniciativa propia y no era algo que nosotros andábamos buscando y convenciendo a gente. Entonces, cuando ya la comunidad busca ofrecerse como voluntarios para tener este tipo de iniciativas o involucrarse, es que estamos dando los pasos, estamos caminando en la dirección correcta. Otro ejemplo que nosotros podemos mencionar en el caso de aquí, a nivel nacional, una comunidad de la Unión también tuvo la iniciativa de empezar el proceso de establecer un área natural protegida o de autorregular, incluso ellos durante un tiempo autorregularon algunas prácticas de pesca de langosta para aprovechar mejor el recurso. Entonces, todo este trabajo de la comunidad es lo que hace que un proyecto se fortalezca y tenga mejores resultados. En temas de, y aquí hay que agregar uno de los aspectos que estábamos hablando con anterioridad con mi compañera, es la falta, a veces la desinformación es lo que nos frena. Estas comunidades generalmente desconocen de algunas de las especies que ellos tienen. Y voy a retomar otra pequeña anécdota, que nosotros trabajamos con pescadores que tienen hasta 40 años de trabajar en la zona, utilizando diferentes artes de pesca, pero entre una de las capacitaciones, nosotros hicimos una liberación de tortugas con ellos, y en particular, esta situación motivó muchísimo a los tortugueros, a los pescadores, ¿y por qué? Muchos de ellos nunca habían tenido la oportunidad de ver una tortuga de forma directa. Y este tipo de motivación hacia ellos, el conocer que ellos tengan la experiencia de primera mano, de conocer las especies, es muy importante. Ya que la motivación, muchas veces ellos están desconectados porque se enfocan en lo que conocen. Entonces, llevar conocimientos, informarles, es un eje fundamental para el desarrollo de diferentes actividades que nosotros tengamos con las comunidades. Ahora también, casi como mi compañera anteriormente, yo también voy a hablarles un poco sobre las amenazas que afrontan las especies silvestres. Y aquí tenemos una de las primeras, es la depredación. Actualmente, todavía se dan, se escuchan casos, hay registros anecdóticos de gente que aún sale a cazar tortugas marinas, y eso no es algo que sea correcto. Hay mucha creencia, mucho tabú sobre temas como que tiene propiedades medicinales, todo eso es pleno de desinformación bastante grande. Y para reducir estos riesgos es importante tener ese acercamiento directo con la comunidad, porque hasta el momento en el que uno se relaciona directamente y personalmente con ellos es que se da ese cambio de pensamiento. Otro de los problemas que hablamos y quizás lo mencionaron anteriormente era con la disminución de su hábitat natural en algunos lados, en algunos casos de las costas salvadoreñas, se hace talas de especies autóctonas de las playas por hacer cosechas o cultivos de palmeras. Entonces, esta disminución de hábitat, aunque parece alejado porque una tortuga se va a ver directamente relacionada con una palmera tierra adentro, pero hay especies que no necesariamente anidan en la arena. Hay especies como la carey que buscan entrar a la zona boscosa para dejar su nido. Entonces, es bien importante el mantener las zonas forestadas con especies propias no introducidas. Otro de los riesgos que enfrentamos bastante es el tráfico. Esto se da bastante y yo creo que hay que tener muy presente yo quizás voy a hablar un poco en particular del ejemplo de los periquitos. A mucha gente le gusta tener pericos y a veces es que la abuelita se siente sola y que el perico le hace compañía, pero realmente estas especies y aquí voy a hablar un poco de qué consideramos como especies silvestres y qué consideramos como especies domésticas. Riquitos son especies silvestres porque ellos tienen sus instintos naturales de sobrevivencia aún los que están en cautiverio tienen esos instintos despiertos a diferencia de un perro de casa que ya sabe cómo que esos instintos han sido reemplazados por otros que vienen por generaciones y no hablo de que ah, si este periquito nació en cautiverio él sabe cómo vivir en jaula. No, esta pérdida de instintos es algo generacional no es algo que se da de un huevito para otro entonces realmente es de tener ese cuidado y considerar o sea, uno ve los periquitos pueden ser muy llamativos muy bonitos pero ellos se ven mucho mejor estando estando libres que estando en cautiverio y siendo honestos es lo correcto es lo correcto hay que hay que disminuir esa poco a poco hay que ir disminuyendo ese tipo de actitudes culturales irlas modificando por unas un poco más sostenibles otra de las de las de los riesgos de las de las amenazas es la contaminación la contaminación en playas es bastante bastante seria aquí tenemos una foto de una de las playas donde nosotros trabajamos y que después de hacer campañas de limpieza esto es un proceso que se repite entonces hay que ir haciendo campañas de sensibilización hay que ir buscando ayudas de la comunidad la misma comunidad puede colaborar y no digo que colabore en función de recoger la basura pero ellos pueden activar al turista a que no bote la basura claro hay otros factores y en esto me voy a meter un poco a la parte del turismo en el mar o sea el que está a cargo de llevar un tour de avistamiento de mamíferos marinos o un tour de pesca también tiene que motivar a la gente que lleva a no tirar basura fuera de la lancha entonces el tema de la conservación y el cuido de la vida silvestre depende no solo de las iniciativas y de los proyectos que estén disponibles depende del involucramiento de todas las partes alcaldías iglesias escuelas el ministerio medio ambiente las organizaciones incluso bancos hay una gran cantidad de actores que pueden colaborar de diferentes formas para disminuir el riesgo las amenazas que enfrentan los animalitos silvestres aquí por ejemplo tenemos una imagen de una tortuga que tiene un plástico en la boca también tenemos plástico que se ha encontrado dentro de las tortugas marinas todo esto es este tipo de situaciones se pueden reducir y tener un poco de cuidados personales sobre dónde y qué tipo de materiales estamos utilizando esta imagen también es una de las que me gustaba me gusta compartir realmente para nosotros es bien sencillo ver ah si eso es una bolsa eso es una medusa pero yo les digo cuántas veces ustedes no han ido a la playa y sin darse cuenta cuando están en el agua no se les ha trabado una bolsa plástica en el pie y se han asustado porque no esperaban sentir eso y eso que realmente no es un daño directo hacia nosotros pero para las tortugas comerse una bolsa plástica implica problemas de asfixia problemas intestinales puede causar una gran cantidad de dificultades y de salud para un individuo hasta causar la muerte corrí un poquito con esta presentación por tiempo pero nosotros como asociación ProCosta estamos disponibles en nuestras redes sociales para todos ustedes si tienen alguna duda si quieren acercarse y preguntar sobre qué proyectos tenemos disponibles nosotros tenemos nuestras puertas abiertas a todas las a todas las personas y si es cierto por el momento hay ciertas restricciones por la cuestión de la pandemia que preferimos nosotros nos enfocamos no solo en con especies en nuestra vida silvestre no también mantener a nuestra a nuestras comunidades lo más sanas posibles entonces hay ciertas actividades que tenemos limitadas por el momento pero al primer espacio que tengamos para incluir saben que pueden pueden buscarnos en nuestras redes sociales también agradecer un poco a a a las a las otras organizaciones que nos apoyan como Fish and Wildlife Foundation Wildlife Foundation y también a WEA y creo que muchas gracias realmente por este espacio tener esta oportunidad para nosotros es bien importante poder compartir y poder llevar a toda la gente un poco de lo que se hace a veces hace falta compartir noticias estamos acostumbrados a noticias trágicas a noticias a noticias negativas y este espacio de de compartir algo bueno lo bueno que se está haciendo es bien importante muchas gracias importante que importante toda esta información carlos muchas gracias el panorama es realmente impresionante en el sentido de la biodiversidad del impacto ambiental que tiene la zona costera del salvador y también impresionante en el sentido del nivel de riesgo verdad en el que están estas especies y y si yo estoy de acuerdo con que la participación comunitaria es es clave también quizás voy a comenzar entonces la ronda de preguntas tenemos varias muchas gracias por compartir información y por por ayudarnos a continuar dialogando sobre estos temas esperamos alcanzar la mayor cantidad de preguntas quiero comenzar con una muy importante y muy clave para ambos para carlos y para melisa si les podemos mirar me gustaría saber si nos pueden recomendar si yo estoy en cualquier lugar del país y me encuentro con un animal que está desprotegido de las especies que mencionaron lo veo herido o lo veo perdido o no lo sé lo veo desprotegido pues a dónde puedo acudir qué puedo hacer para tampoco involucrarme en temas de los que desconozco o aumentar el riesgo que tenga ese individuo sí muchas gracias Emetí quizás voy a responder con mi conocimiento también un poco de la parte terrestre me imagino que Carlos también nos puede dar indicaciones porque hay casos diferentes de lo que podemos encontrar a veces en costa o en la parte terrestre pero usualmente y por normativa siempre se recomienda apoyarse de la Policía Nacional de Medio Ambiente ¿verdad? de la Delegación Medio Ambiental o de específicamente del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque ellos son los que tienen también legalmente digamos esta esta designación y nosotros como ONG incluso a veces hacemos la misma los remitimos hacia ellos ¿verdad? porque cualquier cosa también ellos cuentan con un cuerpo de veterinarios y que puede apoyar porque a veces son casos extremos ¿verdad? donde un animal puede estar muy lastimado así que es hacia ellos donde deben acudir en primera instancia Realmente lo que mi compañera Melisa estaba mencionando es el primer auxilio que uno tiene que tomar es buscar a las autoridades ya sea el Ministerio de Medio Ambiente o la Policía de Medio Ambiente y también quizás aquí agregar un poco saber sobre los otros cuerpos que se encuentran en la zona en el caso por ejemplo de los cóbanos contamos con guardarrecursos es parte del Ministerio de Medio Ambiente pero ya es una ayuda más inmediata entonces también es bueno saber quiénes están dentro de la zona donde uno encontró algo para saber con quién apoyarse quién llega más rápido Muchas gracias muchas gracias sí creo que se han dado casos ¿verdad? recientemente por ejemplo se volvió popular la fotografía de un león marino que es es un caso peculiar ¿verdad? y creo que es importante saber qué cosas podemos o no podemos hacer cuando hay una especie así en nuestras que tenemos a la que tenemos acceso y que podemos facilitar o entorpecer el camino de su protección voy a comenzar con las preguntas que tenemos por parte de quienes nos están viendo y escuchando muchas gracias por a quienes mandaron cálidos saludos estamos aquí para abrir este tipo de espacios así que comienzo con Enrique Amaya quien preguntaba para Melisa ¿cuál es el mamífero de mayor tamaño y cuál es su estatus actual? Bueno ahí hay que definir varias cositas por ejemplo yo les comentaba en un principio quizás la parte de cetáceos o mamíferos marinos es lo que menos he trabajado hasta la fecha digamos incluso como ONG es una parte donde todavía no hemos explorado pero ahí también hay que definir si es residente o migratorio ¿verdad? porque en el caso de delfines y ballenas tenemos más de 20 especies pero muchos solo migran digamos solo pasan por nuestras costas migrando hacia el sur o viceversa ¿verdad? en la migración de regreso entonces si lo vemos por especie que transita el país podemos decir la ballena azul es nuestro mamífero más grande sin embargo la ballena azul no es una especie residente ¿verdad? es una especie que solo pasa por acá y si nos vamos ya a nivel si seguimos en el nivel marino quizás como lo que se ha determinado como residente sería la ballena gris la especie más grande mucho más pequeña que la ballena azul ¿verdad? pero pues es dentro de lo marino lo más grande que podemos observar que se queda por bastante tiempo aquí en la costa y a nivel terrestre quizás sería el puma ¿verdad? el puma es el vertebrado más grande que todavía tenemos presente en el país y que está en peligro de extinción gracias lo voy a encadenar con una segunda pregunta por parte de Luis Pineda Luis Pineda tiene una pregunta para hacer a Melisa y luego una pregunta para hacer a Carlos la primera es si podría volver a registrarse el jaguar en nuestro país ¿por qué? ¿si, no y por qué? esa es una muy buena pregunta en realidad como mencionaba nosotros tuvimos esa especie hace muchísimos años ¿verdad? incluso está muy poco documentada la razón de por qué se extirpó no hay así como datos contundentes de decir a partir de 1910 o 1915 dejó de verse o algo porque como les comentaba la investigación ha sido bastante incipiente digamos en nuestro país es algo que tenemos que luchar mucho nosotros para que se le dé atención pero el jaguar en otros países todavía está ¿verdad? como les decía a nivel de distribución solo El Salvador y Uruguay ya no tienen jaguar y en todos los demás países desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina tenemos esa especie entonces si puede todavía documentarse con ojo de experto de otras personas que trabajan con jaguares en la región que han venido al país a veces van a la zona de Morazán por ejemplo y dicen este es hábitat este es hábitat donde todavía puede haber un jaguar sin embargo recordemos que la deforestación más fuerte que se ha dado en Centroamérica es por la carretera Panamericana ahí fue como donde empezó el gran corte ¿verdad? si uno ve casi que todo el pacífico de Centroamérica está deforestado y es por el tema de la accesibilidad de la carretera y El Salvador solo tiene pacífico ¿verdad? entonces el corredor mesoamericano para el jaguar se ha tirado más que todo en las partes de bosque húmedo o selva lluviosa que es el Caribe entonces podría haber diríamos que podrían haber transeúntes transeúnte es un animal que puede estar de paso ¿verdad? por alguna razón buscando alimento buscando este que se topó con algún otro competidor en su zona y está buscando un nuevo territorio pero este por lo mismo del problema de poco hábitat y lo que requiere esta especie este felino grande sería bien raro encontrar uno que realmente viva aquí entonces hay que darle seguimiento digamos donde todavía los puntos este que colindan con Honduras por ejemplo con más que todo con Honduras que tal vez ¿verdad? aunque yo yo creería que sería algo súper raro muy importante conocer esa información porque el jaguar a nivel cultural nos define en muchos términos ¿verdad? sigue siendo un ícono para el salvador y conocer sobre él como una especie extinta cambia un poquito ese panorama y esa perspectiva las otras dos preguntas de Luis Pineda están relacionadas a las tortugas marinas la primera es sobre consultar cuál es el objetivo de bueno si hay un proceso de marcaje para las tortugas marinas cuál es y cuál es el objetivo de ese mecanismo y también cuando se refiere a tortugas marinas recién nacidas si es recomendable la práctica de entregar las tortugas a las personas cuando se están haciendo la liberación la primera pregunta con respecto al marcaje les voy a hacer una pequeña analogía básicamente el marcaje es como ponerle un nombre y un apellido a una tortuga si nosotros sabemos cómo se llama la tortuga podemos saber podemos identificar cuántas veces ha venido al país podemos identificar cuánto midió la primera vez que vino cuánto mide la segunda vez que vino cuánto mide todas las veces que venga entonces de cierta forma el marcar tortugas es como hacer un estilo un censo para poder recolectar información sobre la población de tortugas marinas entonces es bien importante si nosotros queremos hacer para saber en qué estado se encuentra la tortuga cuál es la cantidad de población que nosotros tenemos uno de los primeros pasos es el marcaje de tortugas para poderlas ir identificando con respecto a a las liberaciones en lo particular como nosotros nosotros como organización debido a que trabajamos con especies que están en alto peligro en alto riesgo nos realizamos liberaciones públicas nosotros trabajamos de una forma interna en la liberación de las tortugas porque queremos garantizar la mayor sobrevivencia de ellas por lo general también esto está bastante vinculado y normado por el ministerio del medio ambiente entonces es bien importante seguir estos lineamientos establecidos por el ministerio y en nuestro caso en particular que evitamos hacer públicas por cuestiones de que a veces la grasa que nosotros tenemos en la mano bloqueadores repelentes todo esto puede generar tener un efecto secundario sobre las tortugas la verdad es que lo recomendable es que los neonatos los recién nacidos sean manejados por el personal que está encargado de hacer las liberaciones muchas gracias muchas gracias sí creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos verdad porque varios hemos participado de deliberaciones sin conocer que podríamos estar haciendo con buena intención pero mucho más daño del que existe voy a volver al tema de los mamíferos con una pregunta que tiene Melissa Valle ella quiere saber por qué los murciélagos son una de las especies de mamíferos más amenazadas más afectadas y si se puede hacer algo para mejorar el estatus de los murciélagos voy a agregar una colita a la pregunta que hace Melissa Valle preguntando o sea reafirmando porque se mencionó durante la plática por qué es tan importante la preservación de los murciélagos muchas gracias a Melissa por esa pregunta y es una bonita oportunidad para profundizar en el tema de murciélagos verdad que al inicio de este conversatorio pues Eloisa también mencionaba verdad Eloisa quien nos dio la cordial bienvenida que ella le tiene mucho temor verdad a los murciélagos y una de las más fuertes amenazas a este grupo de mamíferos es exactamente eso verdad que la mayoría de personas le tenemos miedo y qué hace alguien cuando tiene miedo es como con las cucarachas verdad o animales que nos generan temor la reacción para muchos agarrar la chancleta verdad y matar la cucaracha agarrar una escoba y matar al murciélago que ingresó en nuestra vivienda porque esa es la reacción que hace uno con temor verdad y recordemos también los murciélagos aquí en nuestra región son nocturnos verdad no todos son nocturnos pero aquí en el neotrópico en Centroamérica son nocturnos y todo lo que corresponde a la noche a nosotros los seres humanos nos genera temor porque somos animales diurnos verdad entonces las arañas este incluso algunos geckos algunas personas les tienen temor y no se diga el murciélago verdad que tras de todo está la novela de Bram Stoker verdad Drácula que nos viene a chupar la sangre en la noche entonces todas las películas de miedo casi todas salen murciélagos entonces ese temor esa desinformación verdad falta de conocimiento es una de las principales amenazas para este grupo y algo que podemos hacer para apoyarles digamos a conservarlos es eso ir repitiendo esto a muchas personas que los murciélagos realmente mucho de lo que consumimos como les decía en un momento de la charla lo tenemos gracias a ellos verdad por la polinización muchas especies son polinizadoras no chupan sangre y de las 70 especies que tenemos aquí en el país solo 3 son hematófagos es decir se alimentan de sangre y solo una se alimenta de sangre de otros mamíferos entonces realmente estamos juzgando a todos por una sola especie verdad cuando la mayoría son insectívoros o frugívoros verdad la mayoría o como insecto que controla plagas hasta de la edes egypti verdad el zancudo que transmite dengue y nos ayuda muchísimo de diversas maneras incluso los mexicanos pues tienen hasta casi que una adoración a los murciélagos porque gracias a los murciélagos tenemos el tequila verdad y mexicanos y mexicanos sin tequila es como algo raro verdad entonces los murciélagos polinizan el agave que es de donde se saca el mezcal y el tequila verdad así que hay que cuidarlos y también como les explicaba por el mismo temor hay mucho vandalismo en los refugios o sea en las cuevas cuando alguien sabe que hay murciélagos en determinado cueva o sitio mucha gente quema esos lugares o se mete a hacer cosas para matar a los murciélagos y ahora con el COVID eso solo incrementó verdad porque el dedo señaló a los murciélagos como el origen del COVID y pues han habido muchas muchas charlas desmintiendo esto porque realmente el origen nunca se supo determinar verdad que era el pangolín que era una serpiente que era un murciélago pero al final este el principal causante del COVID fuimos los seres humanos verdad por estas malas prácticas en los mercados húmedos porque consumimos a veces animales que están en interacción con otros animales que en vida silvestre naturalmente nunca interactúan entonces eso trae nuevos patógenos nuevos virus etcétera y pues hay que pasar la voz verdad de lo importante que son los murciélagos y aprender tal vez si no se quieren enamorar de ellos por lo menos a valorarlos verdad porque realmente nos dan mucho muchas gracias sí creo que para todas las personas que hemos estado alguna vez en el Teatro Nacional de San Salvador por ejemplo siempre siempre hemos encontrado más de alguno o algunos rondando durante las funciones y nos desconocíamos pues la importancia de tenerles de tal vez no dentro de las funciones de teatro pero sí de que existen y de que tengan tengan un hábitat donde 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 continuar desarrollándose la siguiente pregunta que tenemos por allí es también también relacionada a las tortugas marinas la hace Ignacio Molina y comenta cuál es el objetivo de la venta legal de huevos de tortuga el micrófono Carlos lo siento esto se vuelve se vuelve una de las mañas que uno tiene por 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 medio de 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 los lo que estaba mencionando es que el concepto de venta legal no existe no hay una forma legal de hacer venta de huevos de tortuga marina dentro de los proyectos de conservación nosotros damos un incentivo por por colaborar en la recolección de huevos no por el huevo pero por la ayuda que se da para recolectar los huevos y llevarlos hacia las incubadoras y tenerlos ahí para poder hacer para poder garantizar el mayor éxito de eclosión posible pero en términos legales no existe una venta de huevos es nosotros nosotros ayudamos o vamos a los miembros de las comunidades para que colaboren con la recolección de huevos para su conservación muchas gracias a mí me pareció bastante importante cuando mencionó el trabajo con las comunidades la estrategia de trabajar con niñas y con niños para para que a través de ellos también también sean educados los adultos ¿verdad? ese ejemplo creo que aplica para varios sectores de medio ambiente es bien importante muchas veces pasamos por alto el aporte que tienen los niños en diferentes ámbitos no solo en la parte de conservación entonces siempre es bueno tener fresco el impacto que ellos tienen dentro de la sociedad aún como niños claro claro por supuesto y de ir también abriendo espacios para que ellos tengan voz y tomen decisiones propositivas para sus entornos tenemos un comentario también de Néstor Herrera quien trabaja en el área de biodiversidad y siempre está pendiente de nuestras de nuestras actividades manda un saludo y además comenta que hace un momento cuando estábamos hablando de las especies que están más en riesgo que se han registrado 28 especies de mamíferos marinos la mayoría no son propias de nuestras aguas y se conoce su presencia por varamiento eso era en relación a lo que a lo que platicábamos de las especies que son nativas o las que son migrantes ¿verdad? y también tenemos una pregunta por parte de Rubén Darío quien consulta si hay algún programa enfocado a la conservación para anfibios o herpetofauna que ahí yo tendré que salir primero de la duda sobre la herpetofauna que es muchas gracias la herpetofauna es la fauna que hace referencia a los reptiles hay tortugas entonces el enfoque de su pregunta va en relación a esta área específica de animales pero no conozco de momento un proyecto de conservación de anfibios no sé si Melisa me puede conocer alguno realmente como comentaba Carlos herpetofauna es donde se juntan anfibios y reptiles entonces es el grupo que contiene estos dos órdenes digamos de vertebrados y aquí en el país así como programa así como está en este caso Procosta que tiene objetivos bastante específicos y un área de acción específica nosotros con el programa de conservación de murciélagos felinos mono araña no existe un programa específico sin embargo hay personas que sí están trabajando por la conservación de anfibios tenemos un colega Raúl López que está trabajando por documentar las salamandras en la parte del pital ustedes saben muchas especies de anfibios están en los bosques nebulosos o nubosos del país que realmente son escasos verdad porque nosotros en gradiente altitudinal no es muy amplio entonces estos bosques son como puntitas de volcán verdad en el cerro el pital en el volcán de santa ana es donde quedan en cerro el águila por ejemplo pequeños remanentes de este tipo de ecosistema y acá alberga especies que pueden ser incluso nuevas para el país entonces Raúl es una persona que lo trabaja dentro de nuestra asociación tenemos a Carlos Peña Carlos Peña sabe bastante de bioacústica con herpetofauna con anfibios porque ustedes saben las ranitas cantan y Carla Lara que recientemente se ha sumado a nuestro equipo ellos están dentro de la red mesoherb que es la red mesoamericana por la conservación del herpetofauna y ellos pues tienen conferencias a nivel regional y ahí presentan investigaciones verdad que se están haciendo más que todo con salamandras ranitas y lagartijas terrestres verdad pero eso abarca también las tortugas marinas muchas gracias melisa hemos ya solo con eso yo ya me siento más informada con mejores datos al respecto de 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 estos de estos términos también tengo otro término que desconozco a teles a teles geofroy creo que se mencionó cuando estábamos hablando de las especies en peligro elías mauricio guerra con consulta sobre esta especie que prefiere las zonas bajas o calientes y el consulta si eso es por causa antropogénica esa es esa es una excelente pregunta elías le mando un saludo elías es de nuestros voluntarios del equipo del programa de conservación ateles y para que sepan ateles es el género del mono araña verdad y significa incompleto y se le dice incompleto porque cuando ustedes vean la manita de un mono araña solo tiene cuatro dedos tiene el pulgar reducido entonces eso significa su nombre y es una excelente pregunta porque la distribución general de la especie del mono araña a nivel del neotrópico digamos de su distribución es desde los 15 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 o sea tiene un rango muy amplio donde se puede encontrar la pregunta es porque en el salvador solo está restringida zona baja verdad entonces como como comenta Elías justamente una de las razones puede ser como hablábamos verdad justo donde está la especie es de la carretera panamericana para abajo de la carretera panamericana para arriba ya no tenemos esa especie y hay este registros hay medios sospechosos que nunca se ha determinado del todo que está en Montecristo y en Montecristo sabemos que hay bosque nuboso que colinda con Honduras y Guatemala donde está el trifinio entonces no es tan descabellado que puede estar por ahí porque además está aunque Montecristo se corta del lado del salvador el bosque como tal sigue hacia la frontera con Honduras y Guatemala entonces podría estar ahí hay que hacer la indagación verdad buscarlo pero digamos que mucha de su rango restringido aquí en el país es por causas antropogénicas muchas gracias tengo dos consultas más por parte de la audiencia no sé si Eloisa tendrá también alguna otra al final pero mientras tanto pues voy a ir avanzando con esta que hemos estado abordando durante varios de los conversatorios de hecho es como la que motivó comenzar a realizar estas pláticas y es consultar en este momento Juan Ibao hace la consulta pero también por nuestra parte también es importante saber si el tiempo de afectación de la COVID el tiempo de cuarentena dio algún tiempo de recuperación para las especies silvestres para que regresaran a los hábitats o si no o si es algo que ha sucedido en otros lugares del mundo solamente pueden contestar los dos si quieres dale Carlos porque yo hablé ahorita gracias realmente el COVID vino a cambiar bastante la perspectiva que nosotros teníamos sobre un montón de aspectos tanto en temas de conservación como en manejo de desechos sólidos y yo quizás me voy a ir un poquito más por este lado porque hay un gran impacto en el tema de el uso de guantes el uso de mascarillas este a dónde va todo ese desecho o sea yo no quiero que se malinterprete obviamente este tipo de materiales son necesarios para también tener los cuidados la salud y tener la salud que queremos pero esto obviamente va a tener un impacto directo yo la otra vez aún la otra vez estaba haciendo andaba en un parque aquí cerca de mi casa y quizás no fue la primera vez pero en esta en esta situación en particular me sorprendió que yo iba bien tranquilo y de repente pasó alguien en una bicicleta y se deslizó un poco de tierra del borde del parque y lo que había dentro de este borde era una mascarilla para empezar cómo llegó la mascarilla a estar ya tan enterrada no sólo el hecho de que ah si alguien la votó o alguien la dejó o la arrastró el viento sino pero el punto al el punto al que voy es qué tan grande es el impacto ya como para encontrar una mascarilla enterrada y entonces cuáles son medidas que nosotros vamos a tomar tanto a nivel personal como a nivel eh industrial para el manejo de este tipo de desechos tenemos mascarillas reutilizables tenemos tenemos una gran eh tenemos una gran diversidad de opciones no todas las opciones están disponibles para todas las personas hay gente eh entonces cómo cómo vamos nosotros como biólogos como seres humanos en general cómo vamos a manejar este nuevo tipo de contaminante eh si hay eh hay efectos positivos pero eh también es importante tener tomar conciencia sobre los otros aspectos que el COVID ha dejado que más que todo va para hacer conciencia en el manejo de desechos sólidos de mi parte bueno comentarles creo que que para muchos sucedió más que todo en el periodo de cuarentena verdad donde realmente estuvimos eh bastante encerraditos y en casa y bueno en muchas residenciales se estuvieron subiendo a redes sociales verdad eh observaciones de fauna que usualmente las personas no no lo notaban verdad o que por el mismo flujo de vehículos y de personas los animales pasaban escondidos entonces esa época de cuarentena ayudó a que muchos animales digamos se sintieran un poquito más relajados con menos estrés y salieran a zonas eh expuestas digamos donde se podían ver venados eh incluso algunos felinos silvestres eh aves también que tal vez las personas no ven con frecuencia entonces esta esta época de cuarentena ayudó a eso a que los animales y así es verdad como hemos visto en algunos documentales cuando como un un planeta sin seres humanos verdad como los animales recolonizan lo que realmente es de la naturaleza verdad entonces se ha notado esto y hago la invitación que agradezco a mi colega Carlos Peña por el recordatorio nosotros como asociación territorios vivos manejamos eh una herramienta que se utiliza en diferentes países del mundo que se llama iNaturalist o naturalista verdad y hacemos la invitación a todos los los ciudadanos digamos porque estos son proyectos de ciencia ciudadana entonces a que puedan subir esos registros verdad cuando vean algo ya sea una mariposa extraña en su casa le toman foto y pueden aprender eh cómo utilizar esta herramienta porque a veces en las casas de ustedes llegan animales que hasta pueden ser nuevos registros verdad para nuestro país y como les digo como es tan difícil hacer investigación acá por falta de algunos recursos pero ya con el apoyo de los ciudadanos podemos ir documentando cosas entonces hay hay estas plataformas pueden meterse a nuestras redes también para aprender un poco más de naturalista y y sí yo creo que el COVID ayudó un poco a evidenciar este cómo le hace falta a nuestra fauna tener más espacios donde movilizarse quizás agregar un poquito una pequeña así también que sucedió hace poco aquí en la zona cerca a donde vivo no suele haber o sea es una zona bastante urbanizada pero hace poco encontramos con con unos unos colegas encontramos una fama de 7 8 tucanes verdes entonces eso es algo que no se había visto antes ni se escuchaba sí porque el tucán tiene un canto muy característico que en cuanto llega a una zona pues se nota verdad se identifica bastante creo que la es la tercera vez que nos mencionan esta herramienta de I naturalized I naturalized verdad en leído así que seguramente vamos a dedicarnos a explorar un poquito más a tomar un par de asesorías y talleres con adultos y con niños sobre cómo cómo registrarla porque parece muy importante adelante no simplemente que me parece súper bonita una actividad para los niños para nuestras actividades de los sábados por la mañana con niños también que ellos puedan aprender a manejar cómo cómo grabarlo cómo fotografiarlos cómo identificarlos cómo saber reconocerlos creo que sería un bonito taller para hacerlo con niños sí con mucho gusto nos ponemos a disposición Carlos Peña es como un embajador de esta herramienta y ha capacitado a mucha gente y creo que estará muy contento de poderles apoyar pues tomamos nota y a ver si para los próximos meses podemos hacer una actividad de este tipo seguro que también nuestros niños estarán encantados nuestras chispitas por supuesto que sí tengo una última consulta respecto de los murciélagos porque creo que son importantes y que los hemos visto hemos interactuado con ellos son dos preguntas de dos personas que están interesadas en saber si hay algo más si por ejemplo plantando algunas especies particulares de árboles o de especies frutales estaríamos generando mejores condiciones de hábitat o de alimentación para los murciélagos la consulta es saber si cuando a mí también me ha pasado a mi casa han llegado murciélagos y los he visto agotados mojados o perdidos pues en la sala de mi casa que puedo hacer yo para no dañarlo para protegerlo lo veo lo veo vulnerable y como que 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 nos recomendarían verdad esta es una consulta que nos escriben allí entre los comentarios de Facebook y con la primera parte de plantar árboles frutales digamos de de interés para para los murciélagos ahí depende mucho de cada persona y lo digo porque por ejemplo bueno creo que mi mi papi me está escuchando también y bueno él me apoya mucho pero digamos que el el hecho que el murciélago llegue a defecar en sus sillones y en su bueno en su terraza no es que le guste mucho entonces cuando nosotros tenemos especies frutales que son de interés para ellos pues puede darse eso entonces comprender digamos que el murciélago está haciendo algo tan natural como nosotros ir al refrigerador y sacar alimento verdad entonces él busca los sitios donde hay fructificación o floración verdad dependiendo el hábito alimenticio y ellos tienen como un sistema de alimentación como de péndulo ellos agarran de un árbol y se perchan en otro a comer y así van verdad entonces eso ayuda muchísimo a la dispersión de semillas pero en ocasiones pasa eso verdad que pueden manchar nuestras paredes o algunas cosas de las casas entonces ahí también es la tolerancia que tengamos nosotros como seres humanos de saber que esa es una parte natural verdad el animal busca un recurso y lo encuentra cerca de nuestras casas entonces hay maneras también de evitar de que llegue a manchar nuestras paredes pero ya es poner digamos luces intermitentes porque hay un mito verdad que siempre si es el murciélago ciego pues no todos los murciélagos pueden ver y específicamente los que comen frutos tienen y los que polinizan tienen ojos bastante grandes en su proporción verdad entonces son muy visuales entonces a ellos la luz no les gusta verdad no es que los quema como sale en brácula pero este los ahuyenta entonces si nosotros no queremos que se acerque a nuestra terraza o cerca de la casa se puede dejar de estas luces intermitentes o bloquear de alguna manera como una este cortina para que ellos no ingresen a algún lugar específico pero claro que sí o sea todos los árboles que pueden contribuir y árboles nativos porque cabe recalcar verdad que en casi todas nuestras divisiones de calles tenemos muchas especies que no son nativas verdad y eso que ha hecho que también los animales a veces si eso es el recurso disponible aprenden a comer de eso y dispersan más especies no nativas entonces hay que promover el uso obviamente de especies nativas el jocotejobo el ujuste verdad es que es famosísimo en nuestra cultura también el mango por ejemplo es introducido y donde no hay mango verdad en todos lados hay mangos entonces también ayudar un poco a eso laurel de la india es introducido y hay por todos lados entonces tratar de fomentar especies nativas que le sirven a muchas especies de aves y de murciélagos también y con la otra que hacer en caso ustedes tengan un encuentro cercano con murciélagos la verdad que podemos compartir una ficha que con nuestra colaboración con el ministerio de medio ambiente se ha elaborado y es justamente eso para explicar un poco algunas medidas a tomar y recomendaciones porque recordemos que los murciélagos como cualquier animal silvestre si ustedes lo agarran su primera reacción va a ser morder porque se está dependiendo entonces hay formas usualmente con cajas de cartón con una caja de zapatos ir movilizando al murciélago hasta que entre a la cajita y luego lo podemos liberar evitar el contacto con las manos ponerse protección porque como cualquier animal nos puede morder entonces y usualmente si los encontramos en nuestras casas también pueden ser diferentes especies y hay una especie en particular que ustedes la van a distinguir porque tiene una colita muy larga que se sale de su cuerpecito digamos se ve que hasta parece cola de ratón por eso a veces los relacionan que murciélagos y ratones son lo mismo y son grupos totalmente distintos incluso los murciélagos están más relacionados con los venados y con otros carnívoros que con los ratones evolutivamente pero lo importante de este ratoncito perdón de este murciélago de la colita de ratón es que ellos no pueden alzar vuelo desde el suelo esa es una característica muy particular de este grupo de murciélagos entonces que también con la ficha digamos se ejemplifica un poco eso porque este tipo de murciélagos hay que ponerlo en algún lugar en alto para que pueda alzar vuelo porque si no ustedes lo van a ver que ahí anda el pobre arrastrándose porque en su anatomía digamos no está esa facultad entonces hay que ayudarles un poquito a que puedan este volver igual si encuentran crías es importante también saber qué hacer y esto se explica en la guía verdad porque cuando uno encuentra una cría de murciélago ellos se comunican muy bien con su mamá y usualmente la mamá vuelve nosotros hemos visto como a veces se nos queda en una red el bebé y la mamá se fue y lo ponemos en una ramita y se medio escucha cuando se están comunicando y la mamá vuelve a traer al bebé y se lo lleva entonces es porque si uno lo aleja y lo guarda en la cajita de zapatos ya la posibilidad que la mamá lo encuentre verdad no lo va a encontrar entonces vamos a compartir esa información con el centro cultural de España para que ustedes lo puedan socializar también con todos los que nos escuchan el día de hoy muchas gracias muchas gracias creo que hemos crecido muchísimo en conocimiento ha sido impresionante por ejemplo conocer la cantidad de especies me parece que 131 especies mamíferas terrestres y 20 mamíferas marinas en peligro es un número bastante elevado o que ha sido también impresionante saber el impacto que tiene la costa centroamericana en la en la en la conservación de las tortugas creo que son datos son datos que nos hacen pues orientar nuestro trabajo y también continuar con la perspectiva con mejores herramientas y con más perspectivas para para apoyar así que pues por mi parte yo no tengo más que agradecerles por habernos acompañado ahora y comentar que 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 este video sea seguirá estando disponible pronto en nuestra plataforma en nuestro canal de youtube para que porque hay muchas cosas que seguiremos estudiando yo voy a volver a repasar por ejemplo las especies y los nombres en específico creo que que hay mucho más que seguir platicando sobre sobre biodiversidad y sobre conservación de vida silvestre yo por mi parte agradecerles tanto a carlos como a melisa el haber participado en el conversatorio y bueno la verdad es que emeti lo ha resumido fenomenal creo que hemos aprendido muchísimo y ojalá esto también sirva para seguir concienciando sobre la importancia de proteger a nuestra flora nuestra fauna los animales las plantas de luchar contra la contaminación de educar a los pequeños y a los mayores a todos de convencernos de la importancia que es cada plástico que desechas cada pajilla de 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 tomar la coca cola o el refresco ojalá podamos tratar de minimizar todos esos usos de los plásticos y así y así también de esa manera cuidar nuestros mares nuestros bosques y nuestra tierra así que muchísimas gracias melisa y carlos y bueno creo que quedamos en contacto porque han surgido varias opciones para trabajar con niños y para compartir aplicaciones que pueden ser de utilidad para seguir concienciando a toda la población salvadoreña y centroamericana muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por este gran espacio como decíamos en un inicio y claro que sí quedamos muy contentos de poder ver otras colaboraciones y pues también agradecer a todos los que nos escuchan el día de hoy que lleven todo este conocimiento y pues si quieren ser parte de nuestros proyectos pues también nos pueden buscar en las redes que voluntarios y manos que nos ayuden siempre se necesitan genial pues muchísimas gracias vamos a compartir las redes de las dos organizaciones con las que trabajan carlos y melisa para que también pueda la gente acceder fácilmente a ellos así que nada gracias de nuevo y buenas noches a todos gracias